El Espíritu del Señor está sobre ti Te ha enviado Jehová a su pueblo para bendecir A predicar las buenas nuevas a los abatidos Y a vendar a los quebrantados de corazón A proclamar el año de la voluntad Y el día de la venganza de nuestro Dios Él ordenó que a los afligidos se les dé la gloria Y en lugar de cenizas, oleo de alabanza En lugar de luto, manto de alegría Y en lugar de angustias, árbol de justicia El Espíritu del Señor está sobre ti Te ha enviado Jehová a su pueblo para bendecir A predicar las buenas nuevas a los abatidos Y a vendar a los quebrantados de corazón A proclamar el año de la voluntad Y el día de la venganza de nuestro Dios Él ordenó que a los afligidos se les dé la gloria Y en lugar de cenizas, oleo de alabanza En lugar de luto, manto de alegría Y en lugar de angustias, árbol de justicia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!